Hola chicos y chicas que tal están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a aprender a realizar los zapateos hacia los costados de derecha a izquierda y también veremos como se realiza el zapateo doble. Sin más que decir, comencemos. Vamos con el primer paso. Lo vamos a hacer de esta manera. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Luego empiezan a subir la velocidad. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Practiquenlo hasta que les salga fluido al ritmo de la música. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal porque voy a seguir subiendo más contenido. Ahora veamos como se realiza el zapateo doble. Para el zapateo doble vamos a utilizar una línea en donde vamos a realizar lo siguiente. Poco a poco van a ir subiendo la velocidad. Poco a poco van a ir subiendo la velocidad. Ahora traten de realizarlo en sus sitios sin moverse de un lado a otro de la siguiente manera. Les voy a enseñar un paso combinado para que puedan ponerlo en práctica. En el video anterior les enseñé a realizar el zapateo simple junto con los tres zapateos rápidos de derecha a izquierda. Ahora les mostraré un paso combinado con lo que aprendimos en el video anterior y con lo que aprendimos en este video. Vamos a comenzar marcando y vamos a salir con derecha a izquierda. Derecha, izquierda y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí vamos a realizar cuatro zapateos simples. Uno, dos, tres, cuatro. Y tres zapateos rápidos hacia la derecha. Uno, dos, tres. Aquí vamos a realizar dos zapateos simples. Uno, dos. Luego tres zapateos rápidos hacia la izquierda. Uno, dos, tres. Y aquí vamos a realizar el zapateo doble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tres zapateos rápidos hacia la derecha. Uno, dos, tres. Para finalizar vamos a realizar un zapateo simple con la izquierda y tres zapateos rápidos hacia adelante con la derecha. Zapateo y uno, dos, tres. Ahora lo voy a realizar un poco más rápido. Marcamos y salimos. De derecha a izquierda y uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Zapateo simple. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Zapateo doble. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres. Zapateo. Uno, dos, tres. Y rápido tendría que quedarla así. Y rápido tendría que quedar así. No, dos, tres. Y rápido tendría que quedarla así. 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 Solo es cuestión de ensayar hasta que no salga. Gracias por ver el video Sin más que decir me despido No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima Adiós